Y esto va para todos los compañeros en toda Guatemala En especial para los del día de año más Feliz está mi hermano por otro año más de vida Gracias le damos al padre por otro año más de vida Gracias le damos al padre y feliz cumpleaños Que sigas cumpliendo muchos y feliz cumpleaños Si quieres largo de vida a tus padres debes honrarlos Y a tu Dios también servirle porque Dios es quien da la vida Gracias le damos al padre y feliz cumpleaños Que sigas cumpliendo muchos y feliz cumpleaños Feliz cumpleaños mi hermano, feliz cumpleaños mi hermano Y que no hagan falta los tamales, chocolate o un cafecito Segundo minuto y horas le debemos al padre eterno Pues dale una acción de gracias